Cápsulas de mercado El periodo seco es la etapa ideal para eliminar las infecciones intramamarias existentes y evitar que las vacas recién paridas se vean afectadas por este problema al inicio de una nueva lactancia. Los días de mayor riesgo son los primeros 15 días post-secado y 15 a 20 días previos al parto. El periodo seco se divide en tres fases. Involución activa Empieza cuando dejamos de ordeñar a la vaca, con una duración de 21 a 30 días después del secado. Durante este tiempo se absorbe la leche, las bacterias proliferan y es cuando requerimos administrar un tubo de secado. Estado estable Es la fase de menor riesgo ya que no hay producción de leche y las condiciones de la glándula mamaria durante esta etapa son favorables para evitar el crecimiento bacteriano. Formación de calostro Esta fase marca el inicio de la siguiente lactancia. Dura de 3 a 4 semanas antes del parto, se caracteriza por el crecimiento de la glándula mamaria e inicia la producción de calostro, el cual contiene los elementos necesarios para nutrir y proteger al becerro. Durante este periodo debemos usar un tubo de secado de excelente calidad. El tubo ideal de secado debe tener la capacidad de curar infecciones presentes al momento del secado y prevenir nuevas infecciones durante todo el periodo seco. MSD Salud Animal tiene un portafolio muy diverso y altamente especializado que le ofrece la solución ideal en esta etapa. Cefaseif es una suspensión para administración intramamaria, contiene como sustancia activa cefapirina benzatínica, cefalosporina de primera generación con acción bactericida. Cepravin, suspensión intramamaria de acción prolongada, tiene como principio activo dihidrato de cefalonio, un antibiótico a base de cefalosporina semisintético de amplio espectro. NAF Pensal DC es una suspensión antibiótica intramamaria que contiene benzilpenicilina, nafcilina y didroestreptomicina. Esta combinación mejora el resultado asegurando un amplio espectro de acción contra una gran variedad de bacterias, incluyendo estafilococos resistentes a la penicilina. Para más información sobre qué tubo de secado es el indicado para tu establo, consulta al médico veterinario o a tu representante de ventas de MSD Salud Animal y ellos te ayudarán a tomar la mejor decisión con base en las características particulares de tu rancho. Cápsulas de mercado, presentado por MSD Salud Animal, elaborado por AgriPoint Consultoría.